Música Yo creo que siempre es más fácil llevar adelante cualquier gestión, cualquier emprendimiento, formando grupos, sean de dos, de tres, asociarse. Música Siempre hay un motivo donde uno se junta. Y el asociativismo realmente es una herramienta, ayuda, creo que es muy positiva cuando se la toma como tal, se pueden lograr muchas cosas. Música El asociativismo lo que hace es, compartimos los problemas y salimos adelante, o sea, como sea, uno apoya al otro, es como cualquier sociedad. Música Hay opiniones, hay discusiones, hay decisiones entre los grupos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de esa asociación van a salir las fuerzas de las diferentes gestiones, objetivos que vos te propongas. No es lo mismo que vayan entre un grupo fortalecido y diciendo, este es mi objetivo como asociación, de que uno vaya solo. Música Es lindo trabajar en grupo, como acá en el despesque que hicimos hoy, por ejemplo, nosotros solo por ahí no podemos, porque no había un grupo armado así. Entonces por ahí nosotros lo que hacemos es limpiar el pescado, cocinar o qué sé yo qué, para ese grupo que viene porque se le hace una comidita, todo con el pescado que se sacó. Y bueno, y eso, y es lindo, ayuda mucho. Música Hay que elaborar mucho más en realmente qué significa asociarse, pero sí que es una herramienta muy positiva. De lo que es lo productivo y lo agrícola, el cooperativismo, la asociatividad, son las únicas salidas. Música Cuando las asociaciones toman fuerza, tienen objetivos y luchan por algo real, se abren las puertas y vos vas marchando, ¿no es cierto? Y vas logrando los objetivos, ¿no? Música Eso lo vamos a conseguir solamente si nos asociamos entre varios grupos de personas, familias, ¿no? Que quieran lo mismo. ¿No? Eso lo digo yo, que toda la vida hemos estado, nosotros estos 18 años hemos estado, este, viviendo de lo que producimos. Música Música